Estamos esta mañana en el Seminario Diocesano de Valladolid, en la que es esta Casa de la Diócesis, dando comienzo a la Semana Social de Valladolid. Esta Semana Social que tiene como fin prepararnos para la Semana Social Nacional que se celebrará en nuestra ciudad el 8 y el 9 de noviembre. Hoy es la primera jornada, una convocatoria abierta a todos los que han querido participar de nuestra diócesis para reflexionar sobre este año el camino que nos ha propuesto desde la Conferencia Episcopal. El diálogo como camino de la Iglesia, un tema, como saben, de gran actualidad en esta época en que en la Iglesia estamos terminando el Sínodo sobre la Seminadalidad, donde estamos resaltando que somos todo Iglesia, que todos tenemos que participar desde la convocatoria impulsados por el mismo espíritu. Y en esta mañana nos hemos parado a reflexionar sobre las dificultades que hay a la hora de dialogar, tanto dentro como fuera de la Iglesia, en los mejores criterios para que el diálogo sea un diálogo constructivo, sea un diálogo que busca el bien común, sea un diálogo que camina tras la verdad, y sobre todo, y es lo que estamos haciendo ahora mismo en la sala de al lado, sobre la reflexión de cómo podemos contribuir como Iglesia al diálogo con la sociedad en la búsqueda conjunta del bien común. Luego la sociedad es tan clara que este es un grupo que cada vez crece más, que es cuando ya... Semanas Sociales en la Iglesia Española es un ejercicio de poner un tema en el foco y dialogar sobre él, un tema que tenga incidencia social dentro de la Iglesia y también fuera de la Iglesia. Este año la propuesta es hablar del diálogo, después de Fratelli Tutti y el Magisterio de Francisco, y dado el análisis que tenemos de una sociedad polarizada, fragmentada, individualismo, donde el individualismo es la norma, la dificultad que tenemos de generar vínculos comunitarios y de incluir en la sociedad a los diferentes, también a los pobres, porque sin ellos no hay diálogo, lo que se propone es que en distintas diócesis haya un diálogo sobre ello y una sensibilización al interior. Luego habrá un encuentro de todas las diócesis que han trabajado Semanas Sociales, que precisamente será en Valladolid en el mes de noviembre, para poner en común cuál es el pensamiento de los creyentes que hemos sido convocados a hablar sobre ello, en concreto sobre el diálogo. Y cuando digo diálogo, hablamos del diálogo al interior de la Iglesia, del diálogo como agente político, social, que somos cada uno de los creyentes, cuáles son las dificultades, cuáles son los principales retos, qué debemos reforzar y qué papel estamos llamados a jugar como Iglesia, cada uno de nosotros y nosotras, en la sociedad en la que vivimos. El diálogo es hoy en día más necesario que nunca, pero a la vez puede ser más difícil precisamente por esa polarización. Que los creyentes seamos agentes de diálogo y de comunión en el mundo depende de lo mucho que nos empeñemos en ello. Parece que uno solo se relaciona con los que son de su propio grupo. El diálogo tiene que ver con las condiciones en la sociedad para que todas las personas sean agentes de diálogo. No todos tienen una voz igual en la sociedad. Hace falta diálogo intraeclesial. Hace falta un diálogo ecológico, escuchar a la ciencia y hablar entre nosotros cómo podemos cuidar mejor la casa común. Hace falta un diálogo sobre la paz. Las religiones como grandes impulsoras de paz, aunque también de guerras, pero nos toca impulsar la paz. El diálogo político, el diálogo en la diferencia. Por así decirlo, el diálogo como una actitud, no solo como una conversación a intercambio de opiniones, que eso es conversación, sino el diálogo como un abrirse en profundidad a las razones de otro. Como un estar en el mundo, no solo para defender lo nuestro, sino sobre todo para aprender de los otros. El concilio Vaticano II nos llama a abrirnos al mundo, a estar ahí, para ser agentes de comunión. Es verdad que hay muchas formas de ver... Uno de los fenómenos que se observa en la sociedad mundial, yo creo, europea, pero centrándonos más en la nuestra, en la sociedad española, es como la existencia de unas fuerzas que justamente a lo que llaman es a la división, a la división social. La división entre personas, los que tienen más y los que tienen menos, que es una polarización que cada vez es más acentuada. La polarización política, interesada por aquellas dinámicas políticas que lo que obligan a uno es a situarse en una identidad a la contra del otro y defensiva. La polarización económica, la polarización política, la fragmentación en una sociedad donde impera el salvase quien pueda, el individualismo, y eso genera la dificultad para generar vínculos porque no hay posibilidad y espacios de escucha y de encuentro auténtico. Hay mucha información y, bueno, un ejemplo, por ejemplo, a las redes sociales es un ejemplo de lo que no es diálogo, es intercambio de información, pero justo con aquellos que piensan, sienten como yo. La tentación que podemos tener como iglesia es el repliegue a estar cómodos en los que pensamos igual. No, no, de lo que se trata es de salir para generar vínculos y coser un poco esas fracturas sociales, económicas, políticas, que hay en el mundo de hoy, en la sociedad española. Desarrollando la capacidad de escucha de una tira y de aceptar la diferencia, ¿no? El resultado de este diálogo diocesano en cada una de las diocesis donde se hace, bueno, es un pequeño documento con aquellas principales dificultades y retos que se viven en cada diocesis para llevar a la práctica ese diálogo dentro y fuera de la iglesia. Soluciones, recetas mágicas, pues no van a salir, pero precisamente el mismo ejercicio del diálogo al interior de las diócesis y luego entre distintas diócesis en el mes de noviembre es lo que queremos dejar como pozo, como sustrato, como impulso de otros para impulsar esa realidad necesaria e imprescindible del diálogo. Gracias. 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 Gracias.